Bueno, ya vamos a subir con el rocío. Están los tickets. Ahí arriba la chiva. Y bueno, ya aquí estamos aquí. Vamos a entrar acá arriba del tramway. Así es que vamos a ver qué tal se mira ahí arriba. Oh, van a tomar fotos también, mira. Pero ya no las tomamos, yo ya no las tomé así. Hola, dos dos de vosotros. Sí. Ok, estoy aquí por un minuto. Tenemos que subir a la foto. Vamos a subir a la foto. Antes de subir a la foto. ¿Ok? ¿Cómo es la foto? Hay muchas opciones. Si te da foto aquí, te da foto aquí. Te da foto aquí, te da foto aquí. Y es tu choza. Se van a explicar. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Están bien. Hola, ma'am. Hola. Hey, guys. First one, one, two, three. One more photo. One, two, one, three. Once you get to the top to show me the show. Have a good time. Thank you. Aquí está. Se sientamos entrando aquí adentrito. Saludos a sos. A ver, no me dejes, no me dejes Y bueno Aquí venimos, vamos a subirnos aquí Al Rambo Y ya está A punto de Llegar por acá Y bueno, hay mucho que checar por acá Pues que ya nuestra canacilla Ya está por acá cerca Hay algo acá, no sé qué será Uhhh Ahí pueden ver todo el aparato Todo el motor Está un motor acá abajo Wow Todo el motor de acá Y bueno pues La seguimos grabando Aquí en la zona de espera Bueno ya vamos aquí a donde Vamos a esperar La cosita esa En el tramway Ahí viene Oh ahí viene Bueno ahorita vamos a ir hasta allá arriba Arriba ¡Suscríbete! 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 El primer lugar de la ciudad de Gran Aguilar es una de las que se ha pasado por el descanso de la montaña. Durante nuestra jornada de subida, pasamos a través de un montón de diferentes flores. Rangiendo desde el descanso de la alpina fría. Es un poco como hacer un motor de tripas en el México. Creemos que es el único lugar donde se puede llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no hay cabecera! At the top of the tower you can see a 16 by 16 foot yellow helicopter platform used during construction and now used during the tram's maintenance period. Additional platforms will be seen on the remaining towers further along our journey. As you no doubt have already noticed, we experienced the swinging motion of the tram car transitions. Look at that! Look at the other tower! The original tramway was designed and built by the Von Rohder Company of Berns-Wittsburg. And you can hear that the ears are closed. Is it hard? The other one? The tower of Marlboro-American. There's a total of 20,000 miles per hour. I don't have any fear. With the roof you have any fear. This is the climb. It's the climb. The climb. A'la'la'la'. They weigh just under that. Each of the climbing. 13,000. A'la'la'. They're flying. Halfway right on our drill. We reach between towers to the roof of the Great. This Helen's from theicer's hill is running. ¡Gracias! ¡Gracias! ...Rotate Ram Car, at a total cost, well, just... Ladies and gentlemen, Tower 3 has a bigger swing, please watch your balance. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? It is between Towers 3 and 4 that we've reached the fall of the city of our journey. The cables stretch more, no more than half a mile. Off the right of the car, north of the car, is one of the most dramatic sights of our entire trip. The majestic spires of the Filipino Cathedral Rock. Visible testimony of the solid granite core of these towers. As we continue our journey, the light zone changes the... Oh, wow. We see a variety of... ...makes a lot of coal from the world. Natural residents in the high country, Blue Deer, Mountain Lion, Fox, Bobcat, Raccoon... ...California. Yeah, sí, les recomiendo mucho venir aquí a Palm Springs, California. Miracomontanísimo. The smallest one, the five tower, is tower number 4, 571. Located in an elevation of 7,576 feet above the sea level. From there, view is a road expectant. Oh, that's right. We are reaching the final tower. I see, this is cold. It's more big than Tio Tepeque. Which one? Tio Tepeque. There's one from... Right there in Puebla, in Mexico. hay en Tietepeque, Puebla esta fresquita mira que piedrotas wow como siempre que va abriendo el rodillo tiene miedo la cámara ya llegamos acá arriba ya no aguanta a subir así va subiendo poco a poquito se fuera resbalando ya no tengas miedo está acomodando tranquila eso es todo bueno, todo bonito el driveway y para donde? si, vamos a ir hey, gente luego de pasada raro 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 oye, podemos ir a caminar, no era? oh wow, era y abajo donde se ve la ardillita caminando ardillitas serpientes llegamos aquí a la cima y 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